Música Y para la playa a mi me gusta recogerme Y a mi igual estoy estresadísimo No puedo sentirme bien Tengo genital masculino Para el ejército yo funciono como un hombre Todavía Yo soy una de las mejores tanquistas del país Fue una de las aranas Pero bueno, ya todo el mundo le dice Pancho Entonces piensan darle vida a Pancho ¿Ya me entendí? Segunda revolución cubana Segunda revolución social No hay revolución sexual Luchemos por los derechos LGTBI Como parte de los derechos humanos Que defiende la revolución cubana Queremos seguir experimentando socialismo No vamos a regresar al capitalismo Música 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 Que es lograr De reasignarme Eres un hombre Y eso es un problema muy serio Y no puedes ir en contra de la creación Música 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 ¡Gracias!